¡Little Angel Español! Bueno, Juan, hoy te vas a divertir con tus amigos y mis Hanna. ¡Hola, Juan! ¿Cómo estás hoy? Ese lindo carro es solo niño, lo quieres también, ¿qué podemos hacer? La profe dice que hay que compartirlo, tú me das el tuyo y yo te doy el niño. Chicas y chicos, tenemos crayolas nuevas. Pueden coger un pedazo de papel y dibujar lo que desees. ¡Sí! ¡Sí! Estaba jugando y corriendo, no estaba mirando, caí al suelo. La profe me ayudó, ella es mi amiga, hizo que mi herida quede sanita. ¡Oigan todos! ¡Vamos a jugar al jardín! ¡Miren, flores! ¡Vengan amigos! ¡Quiero enseñarles algo increíble! Y los animales los quiero ver, son tan geniales y lindos también. Aprender en clase está muy bien. Jugamos, cantamos y bailamos conmigo. Jugamos con Plastelina. ¡Miren, hay un montón de colores! Seamos cautelosos al jugar, si eres cuidadoso mejor la pasará. La profe nos protege y reglas nos da, tener cuidado debes si quieres jugar. ¡Bueno chicos y chicas, es hora de limpiar! ¡Guau! ¡Vengan amigos, es hora de una historia! A la escuela nos gusta ir, hay tantas cosas nuevas que descubrir. También muchas sorpresas y diversión. Gracias Miss Hanna por tu amor. Y este es el final. ¡Oh! ¡Ahí están! ¿Qué están escondiendo ahí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Los quiero a todos! ¡Gracias! ¡No! ¡No! Gracias.